Huesos en esta cueva Acá hay dentro huesos Grandes Acá hay huesos grandes Cheyla, toma foto acá Acá hay la parte del femur Del tórax tienen esa parte chiquita Ahí está Cheyla tomando los cráneos Más huesos Lleno de tumbas está esto Disculpa pero tú eres un cráneo muy atractivo Ahí entran más cráneos, quisiera llevar mis cráneos No puedo Son bonitos para ponerle mi repisa Mira que lindo, el de atrás está más El de acá está más Más conservado De una persona que tú conoces puede que sí Pero de uno que no conoces No puedes agarrar Tómale el de atrás El de atrás está más formadito también Me estoy tomando ambos Toca, a ambos les toca Qué lindos Ahí empieza la bajada fea No nos dejen Voy a cortar